Buenos días. Bienvenidos a la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, al acto institucional de la firma del Protocolo General de Actuación entre la Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León en materia de políticas públicas. Firman el protocolo la presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias. Interviene don Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León. Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Querida presidenta, querida Isabel, muchas gracias por, como siempre, por acogernos con tanto cariño en la casa de todos los madrileños. Para que alguien que viene de Castilla y León, pues Madrid es su casa. Quiero saludar también a quienes nos acompañan y ha hecho posible la firma de este protocolo, a los consejeros de Presidencia de Castilla y León y de Madrid, a los consejeros de Sanidad, que aquí también nos acompañan de las dos comunidades, a los presidentes de Diputación de Segovia y de Ávila y a los alcaldes, que en representación de los municipios beneficiados representan también a los alcaldes y alcaldesas de las provincias de Ávila y de Segovia, a Juan Pablo, al alcalde Sotillo Ladrada y al alcalde de El Espinar. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que me van a permitir que haga una breve referencia, teniendo en cuenta que hoy es el Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia de Género. Lo he dicho en muchas ocasiones y lo vuelvo a reiterar. Mi compromiso inquebrantable en la lucha contra la violencia de género, conseguir este objetivo. No puede haber tregua, no puede haber pausa. Nuestro objetivo es sensibilizar a la sociedad. Nuestro objetivo también es proteger y atender cada vez mejor a las víctimas y a sus familiares que están a cargo de las mujeres y que puedan recobrar la plena independencia, la libertad y, sobre todo, decirlo sin ningún tipo de rodeos. Contra la violencia de género, tolerancia cero. Dicho esto, creo que es importante volver al origen, la causa que nos trae aquí, compartir la firma de este protocolo general entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla y León y, especialmente, con la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Muchísimas gracias, de verdad. La verdad es que uno tiene que iniciar siempre muchos viajes en nuestra trayectoria personal, vital, política en este caso. Ir siempre acompañado de la Comunidad de Madrid y de la presidenta Ayuso es muy importante porque yo admiro su franqueza, admiro también su cercanía y, sobre todo, su vocación de servicio. Bueno, dicho esto, lo he dicho y lo vuelvo a reiterar. A Madrid, a Castilla y León nos unen fuertes vínculos históricos, culturales, familiares, sociales. Las fronteras administrativas no pueden ni lo van a ser nunca un obstáculo. No competimos con Madrid. Colaboramos. Madrid y Castilla y León ganamos todos. Esta es la realidad. Yo creo que si por algo se caracteriza el estado de las autonomías es por la utilidad al servicio de las personas. Y eso es el objetivo de este protocolo, mejorar la vida de las personas más allá de dónde vivan, a qué lado de la frontera de Castilla y León, de Segovia y de Ávila o de la Comunidad de Madrid vivan. Y este protocolo es un ejemplo de ello. Hoy reforzamos esa colaboración entre las dos comunidades autónomas y, de verdad, quiero agradecer la colaboración y la disposición porque en el área sanitaria se van a beneficiar claramente la población de diez zonas básicas de salud de Ávila y de Segovia, que recibirán en Madrid asistencia sanitaria hasta dieciséis especialidades de referencia. No solo en el ámbito sanitario, sino también hablamos de servicios sociales, educación, movilidad, medioambiente, energía, economía, hacienda, en fin, innovación, modernización. Me van a permitir que me detalle un poquito algunos de estos aspectos, pero sobre todo insistir en la idea, el objetivo fundamental, la España de las autonomías. El estado de las autonomías es ser útiles a las personas a las que servimos y por las que trabajamos de manera cotidiana en Madrid, en Castilla y León, en toda España. En atención sanitaria en Ávila se van a beneficiar los ciudadanos de siete zonas, cinco son del Valle del Tietar, más los de Cebreros y las Navas del Marqués. Y en la provincia de Segovia se beneficiarán las poblaciones de tres zonas básicas de salud, El Espinar, Villa Castín y tendrán como referencia hospitales como Puerta de Hierro, de Majadahonda, también de La Paz. En fin, son algunas de las referencias para la zona básica de Riaza, de la provincia de Segovia. Yo quiero insistir en algo también especialmente relevante. Los madrileños que tienen como segunda residencia en Castilla y León y especialmente en Ávila y en Segovia van a tener a su disposición todo el sistema de salud público de Castilla y León, porque entendemos que es la mejor forma de colaborar, de que, como decía antes, no haya esas fronteras. Por tanto, con la firma de este convenio se facilita el acceso de todo el mundo a la asistencia sanitaria, todo el mundo que vive en el entorno de estas zonas geográficas limítrofes, posibilitando la libertad de elección. Si hablamos de educación, les voy a dar un dato. Casi mil madrileños estudian en centros educativos de Castilla y León, casi mil castellanos y leoneses estudian en centros educativos de Madrid. Estamos hablando, por tanto, de una cifra relevante, educación no universitaria. También vamos a seguir impulsando mecanismos de colaboración en el ámbito de la formación profesional para que realicen su formación en centros de trabajo. Vamos a hacer una apuesta, o, mejor dicho, ratificar la apuesta que hemos hecho para la movilidad entre Ávila y Segovia con Madrid. Y lo que tengo que decir es que hemos renovado el convenio para aplicar bonos de reducción de precios a aquellos que tienen que ir de manera recurrente a la Comunidad de Madrid. Entre el 40 y el 80% de rebaja en función del número de viajes o de dónde se desplazan. Y esto es un convenio que viene desde hace mucho tiempo y es un convenio que tiene una vigencia hasta el 2026. Fíjense, son 1.700 usuarios al mes en la provincia de Segovia y 350 en Ávila. También en el ámbito del impulso económico, la colaboración de ambas comunidades autónomas va a promover la colaboración en favor de las pymes, de los emprendedores con intereses comunes en innovación. Creemos que el teletrabajo es una de las expectativas y, sobre todo, los servicios que podemos ofrecer desde la Comunidad Autónoma de Castilla y León para incorporar talento teletrabajando desde Madrid o a la inversa. Como ven, es un protocolo amplio que busca, desde luego, el objetivo de la colaboración, de la cercanía, de la forma que, haciendo esto, ganamos todos. Yo no me extiendo más. Creo que el diálogo, la voluntad de entendimiento, la voluntad de llegar a acuerdo, de poner encima de la mesa soluciones, es lo que este convenio que hoy hemos firmado pone en valor y, desde luego, lo que queremos de cara al futuro. Castilla y León y Madrid. Se puede decir que estamos todavía más cerca, aunque siempre hemos sido lo mismo, porque nos sentimos en nuestra casa cuando estamos en Madrid y los madrileños, cuando vienen a Castilla y León, también se sienten en su casa. Muchas gracias. Cierre el acto. Doña Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, querido Alfonso, presidente de la Junta de Castilla y León. Aprovecho para saludar también aquí presentes a los consejeros de Presidencia, Justicia, Interior y Sanidad de la Comunidad de Madrid, así como a los consejeros de Presidencia y Sanidad de la Junta de Castilla y León. También a los presidentes de las diputaciones de Ávila y Segovia, a los alcaldes de Sotillo de la Drada y el Espinar, a los miembros de la delegación de la Junta de Castilla y León, a los medios de comunicación y a todos los asistentes. Muy buenas tardes a todos. Querría, en primer lugar, felicitar al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañeco, por su buen hacer al frente de esta institución, por su compromiso con los castellano-leoneses y por estar siempre el primero a la hora de buscar la colaboración y la cooperación entre las comunidades autónomas, especialmente aquellas que somos vecinas. A lo largo de estos años hemos firmado juntos numerosos convenios en materia de transportes, de emergencias, de extinción de incendios. Incluso también hemos luchado juntos por asuntos que nos afectan directamente, como es, por ejemplo, la estación de esquí de Navacerrada y dando siempre mensajes de unidad y colaboración necesarias para nuestros ciudadanos, para los autónomos, para los empresarios de ambas comunidades. Hoy, con este convenio que acabamos de firmar, damos un paso adelante y seguimos ahondando en esa firme colaboración entre las dos instituciones. En primer lugar, para reforzar los sistemas sanitarios de ambos, algo que venimos haciendo desde hace tiempo ante las dificultades que está atravesando el sistema sanitario público, especialmente ante la falta de médicos, un problema que se tiene que abordar desde el ámbito nacional, pero que nosotros, desde luego, desde nuestras competencias, seguimos trabajando en ello para mejorarlo, por ejemplo, a la hora de reducir trabas burocráticas y, sobre todo, aquello que tenemos capacidad de gestión para que los recursos de las dos administraciones se puedan poner en común, por ejemplo, en materia de formación, de investigación o para mejorar prestaciones sanitarias en las dos comunidades, independientemente, por cierto, de dónde vivan nuestros ciudadanos. Concretamente, también hemos avanzado en la coordinación en materia de transporte urgente, por materia de razones sanitarias, en la primaria, para poner a disposición de los ciudadanos de ambas comunidades de todos los instrumentos, de todos los medios que tenemos los dos. Vamos también a compartir ahora datos de historial electrónico para todos los asuntos de sanidad pública. Y no será solo en esta materia, también en dependencia, infancia, formación universitaria de personas mayores, educación, agricultura, ganadería, agroindustria. También colaboración para digitalizar las dos administraciones y, de esta manera, como decía, seguir trabajando juntos. Tenemos que hablar, las dos administraciones, de todas estas materias que son de nuestra competencia y responsabilidad, la sanidad, la educación, la dependencia o las políticas sociales, como responsables de la misma. Y creo que los datos, de todas formas, nos avalan. A los hospitales del sistema público de salud de Madrid vienen a tratarse decenas de miles de personas de toda España. Los bomberos de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, este año y el anterior, han participado en más de 42 incendios, allá donde se nos han necesitado. Como región, aportamos el 73% del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, con el que ayudamos a sufragar el estado de bienestar en numerosas comunidades autónomas, 12 de 17. Y yo creo que estos son algunos de los datos que acompañan a lo que estamos haciendo las dos comunidades, pero sobre todo lo que yo creo que da más tranquilidad, confianza y esperanza a nuestros ciudadanos es ver que las administraciones cooperamos juntos y que los resultados son tan buenos, porque pensamos primero en personas y luego en barreras burocráticas, trabajando como un solo país. Y eso es lo que creo que tenemos que hacer las dos administraciones, trabajar como una única España que somos y seguir siendo un lugar de oportunidades al que tanta gente mira. Yo creo que además con admiración y con respeto por la calidad de los servicios que ofrecemos. Creo que además nunca en la historia ha habido tanta libertad individual, tanta riqueza, tanta igualdad de oportunidades y tantas posibilidades al servicio de todos. Y creo que eso es fruto del trabajo que se hace desde las distintas comunidades autónomas. Antes de finalizar, quisiera mostrar mi preocupación por lo ocurrido ayer en el Congreso de los Diputados. Esta madrugada se ha cometido una violación del Estado de Derecho. Se ha aprobado a eliminar el delito de sedición con nocturnidad a través de una enmienda para liberar de la cárcel a los golpistas que sostienen al Gobierno de Sánchez. Se traiciona a la Constitución al mismo tiempo que salen de la cárcel violadores por otro error del Gobierno. Otegi ha declarado que los que quieren irse de España son los que sostienen al Gobierno y, como es verdad, Sánchez no puede caer en más indignidad. Además, el Gobierno de Sánchez y sus socios han cumplido su amenaza y han aprobado un impuesto nuevo, este de patrimonio, que significa un castigo al ahorro y a la inversión y que va a perjudicar gravemente a la economía de Madrid. Con esta decisión va a haber menos empresas, menos crecimiento y más paro. Empresas e inversores no van a querer ahora venir a Madrid por la irresponsabilidad del Gobierno de Sánchez, con un impuesto que no necesitaban y que solamente castiga a la inversión y ha aprobado con nocturnidad, escondido en una ley, con una enmienda, sin ningún informe que lo acompañe y con esa nocturnidad con la que caracteriza todo lo que están haciendo últimamente. Por tanto, nosotros no nos vamos a quedar parados y vamos a utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance y, en el momento en el que entre en vigor esta nueva ley, la recurriremos en los tribunales. Y no vamos a tolerar que Sánchez y sus socios retuerzan el ordenamiento jurídico para arruinar a Madrid. Gracias. No sé si alguien quiere realizarnos alguna preguntilla. Hola, buenos días. Sara Ayuso, de Castilla y León Televisión. Quería preguntarle al presidente Mañueco qué le parece que ayer el Parlamento Europeo pidiese que se controlen las poblaciones de grandes carnívoros, de lobos, para proteger a los ganaderos. Gracias. Mire, lo primero que tengo que hacer es valorar muy positivamente la resolución del Parlamento Europeo. Le habíamos pedido al Gobierno de Sánchez que, antes de tomar decisión alguna sobre el lobo, que esperara a escuchar la voz del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea. Yo creo que había una política desde el Gobierno de Castilla y León que estaba permitiendo el equilibrio adecuado que protegía y que garantizaba a los ganaderos, por un lado, y, por otro lado, permitía el incremento del número de especies de lobos. Al tomar este hecho, esta decisión ha roto ese equilibrio y lo que está haciendo es poner en peligro la ganadería extensiva tan importante en una comunidad autónoma como la nuestra. Aquí estamos hablando de… Tengo aquí presentes a dos presidentes y a dos alcaldes que la ganadería extensiva es especialmente relevante e importante. Ha sido un error calamitoso porque la ideología de Sánchez está por encima de cualquier otra cuestión y me parece que el Parlamento Europeo le da algo más que un coscorrón, le da un golpe fuerte en la mesa a Sánchez. Yo espero que rectifique y corrija esa posición respecto a la protección del lobo. La postura adecuada es la que estábamos llevando gran parte de las comunidades autónomas y, especialmente, las afectadas. Me estoy refiriendo a Galicia, a Asturias, a Cantabria, a Castilla y León, de distintos colores políticos. Y sí pedirle al Gobierno de Sánchez que libere los ocho millones de euros que tiene retenidos, que son de los ganaderos de la comunidad autónoma de Castilla y León. Nos está chantajeando para que cedamos, pero nosotros, a diferencia de él, no cambiamos dinero por principios. Hola, buenos días. Jaime Arrull, de la Sista Noticias. Quería preguntarle para el señor presidente de la Junta de Castilla y León. Hoy ha sido dado usted un recuerdo muy importante para las víctimas de violencia de género, aunque está en el centro de la noticia el hecho de que las Cortes de Castilla y León no han sido iluminadas este año precisamente con motivo de la conmemoración de este día. Se aduce desde allí, si recordemos que la presidencia de las Cortes de Castilla y León está en manos de Vox, que hay el decreto de ahorro energético, pero por el pasado 14 de octubre ya se iluminaron por otros motivos. Quería saber cómo ve esto, esta acción en la que nos haya iluminado, teniendo en cuenta que usted hoy incluso luce ese lazo precisamente por el día de la erradicación de la violencia de género y violencia machista y, sobre todo, si considera que Vox es un partido negacionista en temas de violencia de género. También quería preguntarle eso mismo a la presidenta Ayuso. ¿Considera que ante la ausencia de hoy de Vox en el acto que usted ha presidido de la violencia de género, cree que Vox es negacionista ante la violencia de género? Muchas gracias. Bueno, mire, yo puedo hablar de lo que yo hago y de lo que yo digo. Yo llevo el lazo que es claro, como lo he llevado a lo largo de los últimos años y mi posición personal y la de la Junta de Castilla y León es clara respecto de la iluminación. Yo le puedo decir lo que va a ocurrir esta noche en la sede de la presidencia de la Junta de Castilla y León es que se va a iluminar. A partir de ahí, mire, no me corresponde a mí ni valorar las declaraciones ni las acciones de otras instituciones como las que usted está mencionando. Muchas gracias. Yo considero más preocupante que pocas administraciones están hablando sobre la situación de Irán en estos momentos y que, sobre todo, una parte importante del gobierno, todo el gobierno calla normalmente ante esta situación, pero una parte importante de la misma a lo largo del tiempo ha manifestado tener lazos con según qué regímenes, que son los que han llevado a muchas mujeres en el mundo, por ejemplo, Irán, a estar como están. Son los mismos partidos que actualmente, a través de leyes absolutamente chapuceras, están dejando a violadores y abusadores en la calle antes de tiempo, causando un daño irreparable en las víctimas y también en la imagen del poder judicial señalando a los jueces como fascistas, como fachas o machistas, cuando son precisamente los jueces y fiscales y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado los que consiguen que la mujer hoy en España no viva como están, por ejemplo, las mujeres en Irán. Creo que eso es mucho más grave y creo que eso es lo que tenemos hoy en el Gobierno. Buenas tardes. Carla Martín para la Agencia ICAL. Yo quería conocer la opinión del presidente de la Junta de Castilla y León también sobre lo que ocurrió ayer en el Congreso con el delito de sedición. Gracias. Bueno, yo creo que manosear el Código Penal es una práctica habitual del Gobierno de Sánchez y yo creo que es un error desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista del Estado de Derecho. Bueno, aquí hay personas con bastante mayor capacidad y experiencia que yo para hablar desde el punto de vista jurídico, pero sí decir, lo decía antes, ¿no? Creo que la diferencia que hay entre el Partido Popular y el Partido Socialista cuando tenemos que hacer gobiernos de coalición, como es mi caso, nuestro objetivo es, en primer lugar, buscar el interés general y, en segundo lugar, es también preservar nuestros valores. Yo puedo decir que los valores del Partido Popular en el Gobierno de coalición están a salvo y hemos buscado, las dos fuerzas políticas que hemos pactado el Gobierno de coalición, hemos buscado el interés general. Lo que está haciendo el presidente Sánchez es traicionar el interés general de España, traicionar sus propios principios por mantenerse, por aprobar los presupuestos y mantenerse en el poder unos meses más. No lo entendemos, nos parece un hecho gravísimo. Buenos días, presidentes. Javier Alonso, de la cadena SER. En primer lugar, le quería preguntar a la presidenta por las novedades judiciales que hemos conocido en la última semana. En primer lugar, esa citación para declarar como testigos a su ex consejero, Alberto Reyero, y al alto cargo, Carlos Mur. Me gustaría saber si le inquieta también por el efecto calendario que pueda tener de cara a las elecciones. También por esa decisión de la audiencia provincial que acabamos de conocer. Tenían una reunión hoy para fijar un criterio común de cara a la aplicación de la ley del CSI. Parece que va en contra del criterio de la Fiscalía General del Estado y aplicarán la norma que sea más favorable a REO. Me gustaría saber qué opinión le merece esa decisión de la Audiencia Provincial de Madrid. Y al presidente Mañueco. Creo que tiene movilizaciones convocadas en las capitales de provincia este domingo. Su vicepresidente, el señor Gallardo, ha dicho a los sindicatos que lo que deben hacer es trabajar y no estorbar. Me gustaría saber si comparte esas declaraciones de su vicepresidente y si cree que el diálogo social puede estar en peligro en su región. Gracias. Sinceramente no tenía conocimiento de ninguna de las dos noticias, pero lo que tengo claro es que no son los jueces los que se están equivocando, no son los jueces los que se están comportando como fachas, ni mucho menos como machistas. La ley estaba antes y cuando un gobierno se convierte en ley estamos hablando de otra cosa. Creo que el camino que se están prendiendo en España es francamente preocupante. Si el gobierno es la ley, nos vamos a otra cosa. Y dime qué delito cometes y yo lo condonaré o lo normalizaré. Creo que ese es el camino que se está llevando en España. Creo que todos deberíamos hacer un examen acerca de lo que se está viviendo en este país. Por parte de los contrapesos, que somos las comunidades autónomas, que somos también representantes del Estado, pero también por parte de la prensa, que es un contrapoder fundamental en un Estado de derecho. Y el camino que se está tomando, francamente, creo que nos está empezando a asustar a todos. Si se cambian las reglas del juego a conveniencia del gobierno de turno y no hay un poder judicial al que acudir, dentro de poco no habrá unos medios de comunicación donde denunciarlo. Respecto del diálogo social, está garantizado. Así lo establece el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, la legislación ordinaria y la voluntad del gobierno de Castilla y León, que ha quedado puesta de manifiesto en innumerables acuerdos, el más reciente de hace tan solo unas semanas para mejorar el dispositivo de lucha contra incendios. Me sorprendería más que los sindicatos en estos momentos convocarán elecciones para manifestarse contra el gobierno Sánchez por la carestía de la vida, la subida del precio de la luz, de las hipotecas. Eso sí que me sorprendería con claridad. Y a mí me van a encontrar siempre en el diálogo y en el acuerdo. Eso es lo que hago todos los días, de manera cotidiana, con todo el mundo que quiere dialogar y entenderse conmigo. Última pregunta. Bueno, perdón. Alejandro Navas, de Madrid Diario. Le quería preguntar al presidente de la Comunidad de Madrid. ¿Hace extensiva la condena del régimen de Irán hacia el resto de dictaduras y monarquías islámicas, como Areve-Sodío, Qatar, por ejemplo, u otros emiratos, donde, bueno, existe la charía y no hay igualdad real entre hombres y mujeres? Gracias. Sí, gracias. Por supuesto, yo creo que esto es extensivo a todas aquellas administraciones, países, gobiernos, donde los derechos de hombres y mujeres no son respetados, donde no existe la igualdad ante la ley y las oportunidades. Y, por tanto, evidentemente, esto es extensivo a todos los hombres y mujeres, especialmente hoy a la mujer, por si el día ha señalado que es. Pero qué duda cabe que lo que está sucediendo en Irán es especialmente llamativo en estos días, que el silencio de muchos gobiernos y administraciones también es por una cuestión de intereses políticos. Es absolutamente llamativo que solamente desde administraciones como la nuestra seamos igualmente defensores y reclamemos la libertad de las mujeres, venga de donde venga. Así que sí, efectivamente, lo hago para todos igual. Gracias. 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 Gracias.